Que al llegar la Navidad, las empresas lanzan descuentos y promociones. Es por esa razón que una vez al año se realiza el famoso Cyber Monday, una oportunidad para realizar compras por Internet, una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Nelly Aguiar nos da todos los detalles de cómo comprar en línea. Este lunes 30 de noviembre se llevará a cabo la cuarta edición del Cyber Monday Ecuador, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil para promover el desarrollo del comercio electrónico en el país, algo que representa aproximadamente el 6% del mercado retail del mundo. Un día de grandes descuentos, un día de promociones, un día de ofertas, un día en el cual 20 empresas van a estar durante todo un día, desde las 0 horas del día 30 de noviembre hasta las 23 horas 59 minutos del mismo día, van a estar ofertando a través de la página www.cybermonday.es Este año el evento en línea contará con la participación de 21 empresas nacionales que ofrecerán sus mejores descuentos. Claro forma parte de esta tendencia a través de sus productos y servicios. Visiten tanto la página de cybermonday.es, así como nuestra tienda en línea, miclaro.com.es, para que puedan ver las sorpresas que claro les tiene a ustedes, muchos beneficios en los productos, en equipos, en planes. Así que los invito para que visiten a la página web y disfrutemos todo este Cyber Monday. En el marco del evento, LAN promociona destinos domésticos e internacionales. Tenemos la esperanza de llegar a 180.000 visitas y para eso invitamos a todos a aprovechar, como hablamos recién, estamos poniendo a la venta más de 25 destinos, tanto domésticos como internacionales, en los cuales vamos a ofertar hasta 50% de descuento. Así que aprovechenlo, los precios van a estar desde las 0 horas del día lunes, lo vamos a extender hasta las 24 del día martes, porque nos dimos cuenta que hay mucho para hacer. El comercio electrónico, como dijimos recién, viene creciendo mucho, mucho en nuestro país. Por su parte, almacenes de Prati en www.deprati.com, podrás adquirir productos de moda para mujeres, hombres, niños, hogar y tecnología. Para este Cyber Monday hemos preparado muchos descuentos y beneficios y todas las compras van a estar respaldadas con nuestra garantía incondicional. ¿A qué se refiere esto? A que si al cliente no le gustó, desea cambiarlo, no le quedó, lo puede realizar sin costo alguno. Tenemos cobertura a nivel nacional y tenemos el servicio de envoltura de regalo. Recuerde que Cyber Monday es una oportunidad para que gane el consumidor, donde podrá adquirir productos de alta calidad y a buen costo, cómodamente a través de Internet.